Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo viernes 13 de julio se reunirá con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, para tratar asuntos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Migración y Seguridad. En conferencia de prensa, en sus oficinas de la colonia Roma, donde estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, confirmó que esta reunión fue acordada entre el presidente Donald Trump y el propio candidato en una llamada que el estadounidense le hizo. Además, el secretario de Estado, a la reunión en la capital mexicana, asistirán otros altos funcionarios del gobierno estadounidense como Jared Kushner y el secretario del Tesoro Steven Nuchin, entre otros. Señaló que se planteará el desarrollo de los países centroamericanos, ya que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio y los temas de inseguridad es el impulso al desarrollo, que haya trabajo y bienestar. López Obrador señaló que se le entregará al secretario de Estado estadounidense una propuesta por escrito, la cual será dada a conocer de manera pública una vez que la haya recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Notimex.